Anoche, cerca de las 19 horas, hasta la Fiscalía del Distrito llegó el señor Romer Faucedo, juez anticorrupción de la capital. Llegó para denunciar supuesta obstaculización, en fin, lo denunció al exdirector de la FEC, el coronel Medina, quien supuestamente habría movido sus influencias, sus amistades, para que lo llamen, le digan que lo favorezca, en fin. Escuchemos mejor la denuncia de lo que hizo el señor juez Romer Faucedo. Vamos, por favor. Formalmente una denuncia en contra del ciudadano Gonzalo Felipe Medina por el delito de obstrucción a la justicia. Toda vez que mi persona ha ido a presentar formalmente una denuncia en contra del ciudadano Gonzalo Felipe Medina por el delito de obstrucción a la justicia, dentro de la presente causa que me estaba tocando llevar, en suplencia legal, dentro del caso Eurocrono, toda vez que mi persona ha recibido amenazas e intimidación a través de personas de mi entorno, se han valido para llegar a través de ellos y pretender apartar al suscrito dentro de la presente causa. ¿Quiénes serían estas personas del sur? Son personas de mi entorno, de mi círculo de amistades, que a efectos de no contaminar la investigación voy a proponerla dentro de la denuncia que estoy viniendo a realizar y que en su momento también van a tener que prestar su declaración en calidad de testigo. ¿Qué le dicen? Que es gente peligrosa, que me aparte, que no tengo por qué conocer la causa si el juez titular está de vacaciones y que tenga mucho cuidado con este tipo de personas. Yo quiero manifestar y hacer público que cualquier situación que le pase a cualquier miembro de mi familia o a mi persona va a ser estricta responsabilidad del ciudadano Gonzalo Felipe Medina. Además de decirle de manera clara y de frente que este servidor no se tuerce por plata y mucho menos se va a torcer por miedo. Que es gente que tiene contacto dentro de la actividad delictiva, que no me olvide cómo han sucedido los hechos, que considere que ellos también han sido policías y ese tipo de situaciones, que lo único que pretenden es intimidar al suscrito. Son personas de mi círculo de amistades, han contactado a personas de mi círculo de amistades para que me transmitan ese tipo de mensajes. ¡Suscríbete! ¡Gracias!